porque es muy bueno el programa y van a ser muy buenos los profesores y las salidas van a ser muy revolucionarias porque en principio es una carrera que no tendría tantas salidas y esas salidas que vamos a ofertar y con esta los alumnos van a salir preparados para poder hacer muchas cosas ya si quieres vengo otro día y te cuento cuando me den permiso oficial para hablar ya bien de la carrera ¿y estás contento aquí en México con todo eso? muy contento ahora era como que no estaba en México porque como vivo muy cerca de la universidad vives a cinco pasos de la universidad a cinco pasos entonces mi vida está siendo desde que he llegado ahora los fines de semana intento escapar para conocer un poco México de verdad y vienes al gimnasio de aquí de la universidad porque la universidad tiene todo eso no necesitas ir a otro club ni nada no, 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 no y está muy bien además pues sales de trabajar subes allí un rato y luego te vas para casa y no, pero aprovecho los fines de semana para estar en México de verdad que es como que todavía no he salido de casi de la universidad no, está bien oye, ¿y qué lugares has conocido aquí? ¿ya fuiste a Xochimilco? no, no he ido a Xochimilco he estado, como me gustan mucho los yacimientos y la arqueología además leí mucho antes de venir a Matos Moctezuma entonces me hacía mucha ilusión conocer el Templo Mayor y entonces estuve, estuve una tarde allí y luego pues lo típico, ¿no? todo caló la catedral, ¿no? para ver la vista de las torres ¿Tepito? el castillo de... ¿Tepito no fuiste? no no comprar ahí grabadoras, televisiones no, no todavía la condesa tampoco ahí son restaurantes, sí ah, la condesa tipo europeo sí, 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 sí está cerca de, ¿no? más o menos cerca de Polanco pero es una zona que hubo muy... sí la zona rosa que bueno ya es ha decaído, ¿no? pero... me suena mucho pero no no he estado todavía en Polanco me sacan antros me llevan los sábados sí, sí, sí en las pirámides estuve en 2006 la primera vez que vine en Teotihuacán y... y ahora hay unos aviones que ya te llevan a Palenque Chiapas sí súper barato y unos hoteles de 500 pesos y te vienes al otro día en Palenque pues sí eso también podrías hacer un fin de semana que vas y vienes pues ya te digo que estoy deseando poder... poder viajar y conocer un poco más México porque lo que conozco no es nada pero con... como tengo tanto trabajo no estoy pudiendo conocer México me gustaría con tantas cosas sí y amistades ya hiciste un grupo de amigos de amigas aquí en la universidad en la Universidad Nauro del Norte sí tengo unos cuantos aquí además la gente es muy simpática y muy divertida y... y no muy bien muy bien qué extrañas de España pues... ¿de qué lugar exactamente eres? sí, de Toledo de Toledo no sé si conoces Toledo sí, muy bonito sí pues de... soy de Toledo pues de ahí no ¿conoces Toledo? sí pues de ahí no sí, de ahí sí de Toledo además de... pues de Toledo de siempre lo que pasa ya había estado seis años viviendo en Madrid por el tema de la licenciatura y... y... y bueno lo que más echo de menos yo creo que es la comida pues me gusta mucho la comida mexicana pero ya estoy un poco harto del picante no sé si tiene algo que ver con el picante pero... sí, claro es que no están los estómagos no están acostumbrados al picante y eso cae pesado sí y todo todo europeo cualquier extranjero pues definitivamente se siente mal con la comida mexicana por eso hay que tomarse un tequila antes sí, también sí sí, de verdad dicen que sí con un tequila ya se amortigua el primer día que comí comida mexicana fue aquí además en la sala de juntas que... donde me tienen instalado y... y había comida mexicana y me... una compañera que además es muy divertida me dice no, no puedes tomar esto que no pica y era chile habanero entonces me lloraban los ojos lo pasé fatal y me dice ponte sal que el picor se pasa claro después de haberme engañado una vez ya la segunda no la creí que sí que te lo prometo lo pasé fatal por visto es el que más pica ¿no? sí, claro el más picoso sí esa fue tu bienvenida sí esta fue no, sí la verdad es que sí es fatal el picante en México que bueno todos todos comen picante hasta la comida china tú vas a un restaurante de comida china y te ponen ajá sí, claro entonces todo está adaptado a México pero si no también pues bueno la mercadotecnia no venderían porque pues si nadie la comida es un picante pues la gente no la come ¿por qué es la que no come picante? ¿la cerveza? la cerveza me gusta mucho sí pasa aquí ¿cómo se llaman las cervezas estas que tienen abajo como un zumo un jugo micheladas ah bueno es que ya estás preparada sí micheladas sí no pues aquí además hay un montón de tipos de cervezas y de y de marcas además hay una que me encanta que es indio ah sí la cerveza indio claro que es oscura oscura muy buena también la bohemia es oscura no lo has probado todavía no pues aquí te va a encantar méxico sí sí desde la primera vez que vine por eso era un poco la excusa ¿no? me encantó en la primera vez que vine y y entonces cuando me dijeron que salía esto no me lo pensé porque me gusta muchísimo méxico y ¿cuál es el proyecto? o sea abrir esa licenciatura eres el director de la licenciatura el coordinador coordinador no se llama director y y no crees tú que eres muy joven para para ser coordinador mira todo el mundo cuando me presentan aquí como el coordinador creen que eres un alumno sí y me miran de arriba abajo y dicen tú o sea eres tú el coordinador de la licenciatura y pues pues no lo sé Sandra yo creo que eso se va a ver cuando cuando veamos si si funciona si que digan está muy joven si funciona si tenemos alumnos si si gusta la carrera y no si tiene éxito y yo creo que o sea no va a ser éxito mío va a ser éxito de la náhuac pero yo sí como de verdad creo que va a funcionar lo de que yo sea joven o no de tal forma parezco más joven de lo que soy vienes tragaños porque traes botox y restringing sí me has pillado me has pillado mis hijos cuando te conocían me dijeron y ese niño es de prepa es de prepa no no aquí ya además me tengo que hacer valer porque se ríen de mí ¿sabes? como que no me toman en serio me ven un niñito y dicen este este que va a coordinar ¿no? pues sí mira me ha tocado coordinarlo y habrá que hacerlo lo mejor posible pues y ahora con mayor razón claro ahora hay que demostrar que sí porque aunque te veas joven de todas maneras o sea la vida al final de cuentas va empezando los nuevos jóvenes y los nuevos jóvenes no necesariamente el que estés viejo quiere decir que vamos a hacer algo bien